Un momento para entrevistas, se encuentra con nosotros el doctor Arturo Rebollón, bienvenido a Next Noticias. Hola, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí con todos ustedes y todos los que nos están viendo el día de hoy. Doctor, estamos tal vez alarmados hace meses con... cuando los números van aumentando siempre viene, le podríamos llamar el cuco de la tercera ola. A mí me gustaría iniciar esta entrevista con... que nos pudiera definir, ¿hay alguna definición en donde nosotros podamos decir, ya entramos a una tercera ola, todavía no? ¿Qué haría falta para poder decir que ya hay un tercer pico en esta pandemia? Ahí lo primero que hay que decir es que el término ola es una forma muy coloquial de explicar la situación compleja que hay. Porque cuando tú hablas de ola, no es solo la aceleración de casos, tiene que haber aceleración de velocidad de transmisión, aceleración de muerte, aceleración de entrada a salas, cuartos de urgencia, en cuidados intensivos, sobrecarga en los sistemas de detección, de trazabilidad. Entonces, tiene que ser una combinación de todas estas cosas en múltiples sitios del país para tú de hablar de tercera ola. Ejemplo de eso, que ahorita mismo tenemos una aceleración del 14% por quinta semana seguida y tú no sientes la misma presión que teníamos en diciembre. ¿Te acuerdas? Que teníamos casi 25.000 casos por semana. Era una cosa impresionante que todos los días eran 3.000, 3.000 casos, 3.000 casos, 3.000 casos. Cuidados intensivos llenos, salas llenas, saturación de todas las trazabilidades. Y eso no lo tenemos ahora. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno habla de terceras olas, porque es un término que puede asustar a la población y el miedo de una población causa inercia y falta de cumplimiento de recomendaciones. Entonces, lo que tenemos que verlo es más como una alerta cuando se te está acabando el aceite en tu casa. No es que tú entras en pánico, sino que simplemente programas una salida del supermercado y lo traes. Y lo haces de una manera rutinaria. A ese punto es que tenemos que empezar a manejar ya esta pandemia, porque ya tenemos 16 meses con esta. O sea, que ya esto es algo de rutina, algo que el sistema de salud maneja y que la población ya maneja bastante bien. Sí, es que cuando vemos tal vez en las redes sociales o en medios de comunicación a los doctores expresándose, algunos diciendo que ya entramos en una tercera ola, otros diciendo que debemos prevenir llegar a esta, obviamente el ciudadano podría asustarse y ni siquiera saber cuál es la realidad en la que estamos en este momento. Y usted menciona el tema de la aceleración de casos y me gustaría que analizáramos un poco en qué situación estamos. Porque sí, están dándose un aumento en los casos positivos, pero no esa misma aceleración en los fallecidos y hospitalizados. Hábleme de esto. Claro, ahí podemos hablar de varias cosas. Lo primero, ya tenemos 16 meses de pandemia y hay un nivel de educación alto. O sea, que la población entiende ya las medidas esenciales de bioseguridad, que son el lavado de manos, mascarilla, mantener la distancia, mucho espacio abierto. Entonces, esto que está aquí, ¿qué ha hecho? Que disminuya la población que antes se podría estar en riesgo. Eso es uno. Segundo, ya estamos vacunando a la población de altísimo riesgo, que son los que llegaban a cuidados intensivos y a salas de hospitalización. Entonces, estamos protegiendo a los más vulnerables y es por eso que solamente están aumentando los casos en poblaciones muy jóvenes. Y cuando hablo de poblaciones muy jóvenes, te puedo poner el ejemplo de la población de 20 a 39 años, que son jóvenes, que están en edad productiva, y ellos representan dos de cada cinco casos nuevos. O sea, que este es un grupo que se puede infectar, lo vamos a detectar con pruebas moleculares, pero les va bastante bien y no llega a la hospitalización. Entonces, ese es el escenario que estamos viendo ahorita. Entonces, con esto que estamos viendo, también se dan nuevas medidas. ¿Son justificables que en estas áreas se esté, por ejemplo, haciendo una cuarentena los domingos nuevamente, después que la población ha tenido un plazo bastante largo en el que se le vio un poco restringida su movilidad? ¿Volver a estas restricciones los domingos para las áreas en donde hay mayores casos es factible? ¿Es algo que nos va a funcionar para poder frenar esta cantidad de nuevos casos? Mira, ahí lo que hay que tomar en cuenta es que los sitios donde se puso esta aceleración, que se puso esta restricción, es porque tienen aceleración muy rápida de casos y ellos sí tienen una sobrecarga del sistema de salud. Ejemplo de eso, Azuero. Azuero está teniendo una aceleración de hospitalizados muy rápido y los hospitales de la región no tienen la capacidad hospitalaria que tienen, por ejemplo, en la provincia de Panamá, que tenemos casi 20 hospitales disponibles donde puedes poner pacientes. A diferencia de Azuero, que solamente tiene dos y tiene pocas camas de cuidado intensivo. Entonces, el nivel de saturación es diferente y es por eso que, como te decía, si tú tienes una aceleración en estos indicadores clave, tú tienes que hacer acciones agresivas y ahí se me dio otro indicador que es velocidad. O sea, se están entrando muy rápido con intensivos y eso implica que hay una aceleración muy rápido a nivel comunitario de transmisión en poblaciones vulnerables. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se lanzaron decenas de miles de vacunas a esta región, se lanzaron decenas de pruebas, decenas de miles de pruebas a nivel comunitario en esta provincia y se cierran para poder ganar un día extra de testing. Entonces, tú vas a ver que, a diferencia de otros lugares, los domingos se van a hacer más pruebas porque todo el mundo está en casa y es fácil de encontrar. Entonces, tú una estrategia que, aunque no es cómoda, es una estrategia factible para frenar la velocidad en estos casos muy puntuales como lo hace ver. Ok, y ahora hablamos un poco de las vacunas, porque si bien Panamá ha recibido muchas vacunas, tanto de Pfizer como de AstraZeneca, se han llevado procedimientos distintos. de Pfizer se ha llevado pues toda una estrategia con adultos mayores de 50 años, embarazadas, con AstraZeneca se hace de manera voluntaria. ¿Es necesario que en este momento se tenga la opción de otras vacunas, llámese Sputnik u otras, que pudiéramos también agilizar un poco el tema de la vacunación en Panamá? Esa es una excelente pregunta por una clave. Nosotros ahorita mismo estamos viendo un aumento de variantes que son de alto riesgo y de alta vigilancia por agentes internacionales. ¿Qué significa esto? Estas variantes aceleran mucho y pueden aumentar el riesgo de infecciones en varios países y ya lo han hecho. Entonces, la clave de esto es vacunar la mayor cantidad de gente para poder cortar eso. Y si eso se requiere, que se abran compases para otras vacunas, debe ser así. Sin embargo, ya esas acciones se han hecho y al ser tantas personas que necesitan vacunas en estos momentos, los mismos productores de estas vacunas, tanto las vacunas Sputnik y la vacuna Novavax, han indicado de que no tienen capacidad para entregar. Entonces, cuando dicen que no tienen capacidad es que tú reservas, pero no sabes cuándo te vas a entregar, que no es garantía tener las vacunas. Entonces, hay que enfocarse en lo que tenemos, muchísima prevención y evitar que hayan infecciones en la comunidad. No, y también utilizar las vacunas que tenemos en nuestro país. Porque también quería terminar esta entrevista con hablar de ciertos titulares que se podrían malinterpretar. Estos titulares en donde el último, de que se hablaba de que AstraZeneca había fracasado con la protección de las personas con COVID-19, que alarmó a muchísima gente y terminó no siendo la realidad del caso de esta vacuna, ¿no? Exacto. Aquí tengo uno de estos ejemplos donde vemos que la comunicación tiene que ser clave en estos momentos. Esto, cuando salió la publicación original, estaba toda la información. Y conforme se va regando de medio en medio a diferentes países, vemos que se van cortando palabras. Y dos palabras faltan. Y era, falló el anticuerpo monoclonal. El anticuerpo monoclonal es un medicamento que estaba en estudio que se les da a los pacientes tanto para prevenir como para las etapas tempranas de COVID. Que no es, de ninguna forma, nada parecido a la vacuna. Que la vacuna sabemos que funciona y se ha utilizado ampliamente en el resto del mundo. Entonces, el problema es que una noticia como esa, cuando sale, es como tirar una piedra al río y brinca un montón de agua y moja todo el mundo. Entonces, secar a todo toma más tiempo que tirar una sola piedra. Ese es el problema de esta noticia mala. No, y tomando en cuenta que ya la vacuna de AstraZeneca pues tenía tal vez unas malas informaciones o se había interpretado pues ciertas cosas alrededor de ella que hacían que las personas dudaran de seguir con esta vacuna a pesar de que en el país se ha sorprendido la cantidad de personas que voluntariamente han ido a inocularse, ¿no? Pero ya de por sí el temor está por esta vacuna AstraZeneca. Entonces, este tipo de noticias de repente podrían empeorar la situación para aquellas personas que están indecisas en vacunarse o no. Sí, ahí lo que tenemos que hablar es primero hacer muchísima más educación mejores mensajes positivos enfocados en los beneficios que son muchísimas más que los riesgos. Sabemos que los riesgos son muy raros ultra raros en realidad de uno en un millón y aquí en Panamá la gente cree mucho en la vacuna no porque cree encivamente sino porque han visto han vivido que protege a sus familias o sea, a gente que vive en su casa y no porque lo leyeron en Instagram o lo leyeron en un periódico o en un jornal. A tal punto que aquí las citas se acaban en una hora todas las citas disponibles. Entonces, eso te muestra que hay un gran interés de las personas que quieren venir a vacunarse. Perfecto. Doctor Rebolló, muchas gracias por acompañarnos y siempre hacer docencia aquí en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Vamos, hasta luego. Gracias a todos por el espacio.